Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, le contestó el Señor que por nosotros se apenaba, por qué ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor. La rojo triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria cruel que tanto pueblo ha destrozado, por qué si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios. Por qué si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, por qué ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor. La rojo con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria cruel que tanto pueblo ha destrozado, por qué si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios. Por qué si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios.